Básicamente se vino a hacer una capacitación acá a los chicos y a los docentes también de la EFA, de la Cruz. Más que nada en la temática de cortinas forestales, cortinas rompevientos. Ellos, como verán después, tienen acá horticultura, digamos, tanto a cielo abierto o en invernáculos. Y tienen, frecuentemente, tienen problemas con los vientos acá, con las tormentas. Que dañan las estructuras de sus invernáculos y, obviamente, dañan a los cultivos hortícolas que desarrollan acá en la escuela. Básicamente, se está tratando este tema por una necesidad que tenían acá en la escuela, de proteger esos cultivos y de las estructuras de sus invernáculos, que hace que, digamos, no puedan avanzar o invertir en tener mayores cantidades de invernáculos y de producción, debido a este problema, que es un problema que lo tenemos en toda la provincia, principalmente en la zona productora por excelencia, que es Santa Lucía, La Valle, de horticultura bajo cubierta de tomate y pimiento, principalmente. ¿Cómo se llega al productor con estos plantines? ¿Cómo tiene que hacer el productor para poder acceder a él? El programa en sí, que te mencioné anteriormente, la metodología es, digamos, que se viene trabajando, hay referentes en cada localidad, ya sea de los municipios o de las delegaciones que tiene el Ministerio, en las distintas localidades del interior, como Salada, Santa Lucía. Se anotan estos productores y después los técnicos del Ministerio vamos a su chacra y definimos qué necesidad tiene puntualmente cada uno, en base a la necesidad en metros de cortinas y de especies que, digamos, soliciten. Estamos trabajando actualmente con pinos y uperitos para estas cortinas forestales. Luego se hace una capacitación a los productores también, para que tengan en cuenta cómo funciona, qué marco de plantación, qué cuidados culturales deben tener en cuenta, cómo hacer la preparación del suelo, que es un requisito excluyente también del programa, que tengan preparado el suelo a la hora de la entrega de plantines. Y bueno, este programa es un programa que va a ser permanente, digamos, no es solo esta campaña. Ya hay productores anotados para el año que viene. Se prevé dos plantaciones al año, una de otoño y otra de primavera. Así que a todos los interesados, a todos los productores que estén interesados, vayan, anótense que vamos a llegar, vamos a ir a visitarle y se va a llegar y se va a cumplir con este objetivo y con la entrega de plantines. También se hace un seguimiento, ¿están previstas también visitas posteriores? Sí, por supuesto. Ahora estamos en plena temporada de entrega de plantines. Queremos que los plantines se siembren en época. Estamos bien. Una vez finalizada, ya nos queda un poco, tenemos más o menos un 70% de avance en la entrega de plantines. Una vez finalizada, la idea es seguir con la corroboración y ver cómo vienen esas cortinas. Y también se prevé, en algunos casos, digamos, reponer algunas fallas en algunos plantines que hubiera. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Gracias.